Nos acompañan en la mesa del presidium nuestros magistrales ponentes que el día de hoy... ...una desigualdad en descenso o la capacidad de los gobiernos para manejar los graves problemas de la pobreza y la desigualdad, así como el grado de apoyo popular y de legitimidad ganados por los regímenes democráticos. De la doctora Janet Estefan Garfias. Del doctor Armando Arredondo. Y de la doctora Silvia García Bello. Los coordinadores de las mesas de trabajo. La doctora Lilian García Pérez. Y la licenciada Dinora Hernández Flores. Como símbolo de compromiso y ratificación de su alianza con la gente. Y la licenciada Dinora Hernández Flores.